¡Suscríbete al canal! Bueno, aparecieron dos motorizados y la ayudaron a salir Esto puede ser por el mal mantenimiento O no hay dinero para hacerle limpieza a las alcantarillas, etcétera, señores La situación es bastante grave cuando llueve en la ciudad de Caracas También el mismo día de hoy, martes, ¿verdad? El presente mes, podemos observar también a continuación Como un transporte de Cipsa Lo que está pasando ahorita aquí en Guarena, mira Mira cómo lo cruzó el fuego Y ya está pasando ahorita aquí en Guarena No hay dinero para hacerle limpieza a las alcantarillas, etcétera, etcétera